Garciano, pero la actitud de una supuesta fiscal general del Estado, digo supuesta porque aunque esté cobrando y tenga el caraco... Eso es otra, lo de la Lola es otra. Lo de la Lola, ¿no le parece a usted sectario ya que nos recuerda casi como si fuera un comisario político de la Unión Soviética al servicio, lógicamente, del SATA? De la Unión Soviética no sé porque quedó extinta hace 40 años, ¿no?, o 42 años. Pero esta es una rehén, una rehén es una rehén de la izquierdona que, digo, y de la URSS no podría ser porque se acaba de comprar con su novio un chalet por dos más de dos millones de dólares, ¿no? Nada menos que un exjuez de donde ha sacado tanta pasta como abogado presume, ¿no? Pues bueno, sabemos que es abogado de lo mejor de cada casa en los rincones del mundo, sobre todo iberoamericanos. Pero lo de Dolores Delgado, conocida como la Lola por el singular Villarejo, es que no tiene un pase, eso no hay un caso similar ni siquiera en los países estos que odia la izquierdona, ¿no?, pues la Hungría de Orban o en Polonia y tal. No se conoce un caso similar y yo creo que pronto tendrá que dar con sus huesos en la dimisión porque es absolutamente deleznable que una persona, que es fiscal de carrera además y ampliamente conocida y militante de ideologías y tal. Su sectarismo no se presume, está demostrado y desde luego la cooptación por parte de Sánchez, de su exministra de Justicia para una institución como la Fiscalía General, está fuera de toda duda. Hoy, por ejemplo, también se ha conocido otra noticia donde la Fiscalía interviene. Todos los casos en los que están incursos gente del gobierno de Podemos o del Partido Socialista e incluso del secesionismo, que como apoyo sustancial al gobierno Frankenstein, siempre la Fiscalía se pone estupenda, ¿no? Es una persona que, en fin, yo creo que si tuviera un mínimo de lo que hay que tener y un poco de cuando se mire al espejo, pues le produciría vómito.